Un poquito de orégano, unas setas secas, en este caso nos van a ser útiles para dar sabor, pero también unas setas frescas, cada día más usuales. Aquí tenemos un rodaballo, que ya tenemos racionado, tenemos la cabeza por aquí, que la vamos a utilizar para el caldo, un poquito de arroz, unas fantásticas alcachofas, estas nécoras, un poquito de tomate, tenemos también puerro, cebolla morada, importante que sea en este caso cebolla morada, y un poquito de apio también, para dar ese sabor de anises, etcétera, etcétera, a cada tema. Hemos puesto abundante, ¿ves? Abundante aceite, por un lado y por el otro. Vamos a dejar que se caliente. Lo que sí es importante en cualquier caso es que el marisco, antes de cocinarlo, esté vivo, porque de esa manera lo que vamos a conseguir es que no nos haga ese sabor de amoníaco del marisco cuando está muerto y ya comienza a desarrollar sabores que son un poquito extraños. Perfecto. A tal efecto, nos buscamos un bol ancho, donde no puedan trepar, ¿eh? No son caracoles, son con pinchas. Y a partir de ahí, una vez tenemos el aceite bien caliente, como es el caso, y lo voy a bajar un poquitín porque si no se nos va a ir, ahí lo tenemos, le hace falta un golpe de fritura intenso al momento. Yo esto lo hago de la siguiente manera. Y ahí ya le sacas los jugos. Ahí no te va a tocar ya, digamos, las narices. No, ya no. Y ahí freímos. Por otro lado, la cabeza del rodaballo. También la vamos a utilizar igual que las aletas. Gracias. ¿Veis? Esto también lo vamos a marcar ahí para que se dore bien y que nos vaya dando también el sabor del rodaballo. Que esto se paga a precio de lomo también, ¿eh? Muy bien. Y esto va a ser todo, va a ser la base, ¿no? Esto va a ser la base. De aquí vamos a sacar un caldo. Por otro lado, vamos a ir cortando ya las verduras que nos sirven para el caldo. Bien, tenemos los cangrejos marcados. La cabeza del pescado. Entonces, este mismo aceite que ya tiene el sabor de las dos nécoras, la cebolla. Es importantísimo, decisivo en este caso, que esa cebolla, ¿ves? Elimine todo el vapor de entrada. Porque de esa manera garantizaremos que se dore. Si el fuego no está suficientemente fuerte, esa cebolla no se va a dorar. Yo creo que está casi, casi a punto para echarle el tomate picado ya. Perfecto. Esto es una base fabulosa. Vamos bien, esto es un sofrito clásico de toda la vida, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ir un poquito más lento, ¿no? Para evitar que se nos queme todo, pero aún así tiene que reducir todavía. Vamos a ir calentando este agua aparte, porque así la tendremos a punto y reduciremos el tiempo. Si echásemos agua aquí, romper a hervir, siempre podemos, de alguna manera, deconstruir toda la jugada. Vale, perfecto. Y en este agua hirviendo ahora le vamos a poner casi la mayoría de los elementos del caldo, aunque nos falte alguno. ¿Veis? Las nécoras, la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a ir a ponerle aquí estos dos elementos que le faltan al caldo, simplemente, que son una ramita de atio. Venga. Eso es. A la que rompa a hervir, 20 minutos. Vale, perfecto. Y además le vamos a poner otro elemento, fíjate. Tengo aquí, como le llamáis, perro chico, ¿no? Perro chico, perro chico. Perre chico, vale. Muy bien. Voy aprendiendo, voy aprendiendo. Y estos son secos. Estos, para conseguir que queden bien tiernos, se tienen que rehidratar, ¿no? Ponerlos dentro del caldo y que así, finalmente, todo el sabor que tienen de tierra, exactamente igual que las fibras musílagos que tienen, se queden contenidas en el caldo. Vamos a las alcachofas. Cortamos ahí, ¿no? Y luego podemos hacer tipo pizza o pastel, ¿no? Seguir en las diagonales en vez de los radios. Ahí. Y la última ahí. Bien. A partir de aquí, vamos al aceite caliente. Bien calentito. Vale, ¿lo echamos ya? Sí, sin miedo. Está caliente el aceite. ¿Ves? Solo un momentito, ¿eh? Lo justo para que se doren externamente. Porque piensa que después tienen que ir al horno con el arroz y ya se cocerán allí después. Simplemente marcarlas. Bien de pimienta, ¿eh? La alcachofa, igual que la pluma, quiere sal y pimienta. Como siempre, para cocer un arroz tiene que ser una paella bajita, ancha y que vacúe bien. Le vamos a dar fuego y vamos a echarle el arroz. Directamente. ¿Ves? Entonces ahí le damos bien un par de vueltas, que coja un poquito de aroma. Aquí ahora, ya que hemos puesto setas secas aquí, le vamos a poner las setas frescas aquí directamente. Ese orégano por encima, fantástico. ¿Ves? Este caldo está recién hervido. Por tanto, en este arroz que ahora está caliente, 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 y al hervir directamente esos dos primeros minutos son importantísimos que lo haga así. Y aquí, fíjate, le metemos en el horno y le vamos a poner el pescaíto. Porque el pescado, como el arroz, lo vamos a cocinar en 10-12 minutos, fíjate este rodaballo, el lomo, entonces le ponemos uno ahí, el otro ahí, y además irá cogiendo todo el sabor del cangrejo, de tal, esto y el otro. Ya tenemos el arroz reposadito. Ya podemos estar calmados porque nuestra empresa ha llegado a buen puerto. Fijaos. 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 Gracias.